¡Hey! ¿Cómo están todos? Yo soy Leonardo Sánchez y bienvenidos al primer gameplay del canal después de hace mucho, mucho tiempo. Ya hace unas horas habrán visto un video en el cual explicaba y volvía a este mundo de YouTube, me reintegraba a este mundo de YouTube. Hoy, hoy, hoy quiero traer el primer gameplay de una de las series que quiero empezar a traer. No va a ser el único, van a haber varios de este tipo de juegos, como ya están viendo, es el SmackDown vs. Raw 2009. Este juego lo jugué hace mucho tiempo, cuando estaba muy, muy chico, vaya, desde el 2009. Y la verdad es que tenía ganas de jugarlo. Tenía ganas por dos cosas. Uno, he empezado otra vez a ver a la WWE, aunque no esté en su mejor momento, definitivamente no está en un buen momento. Y dos, porque últimamente he visto mucho a un YouTuber de videojuegos de la WWE, un poco de spam por mí mismo. Es este, Rolls O'Games, lo recomiendo, lo recomiendo, como chingados que no. Y me ha traído las ganas de jugar los SmackDown vs. Raw, sobre todo los Rattles of Surmania, este que tengo aquí marcadito. No sé si el primero que tuvo los Rattles of Surmania fue el 2009, o a partir de cuál, porque probé el 2008, pero no vi que trajera el Rattles of Surmania, yo solo vi que traía el modo carrera. Así que dije, vamos con el 2009, vamos con este para poder hacer una serie. Y bueno, vamos allá. No me enrollo más, vamos a empezar esto. Eso es algo que sí recuerdo, recuerdo un poco, recuerdo un poco del Rattles of Surmania de Undertaker. Como les digo, lo jugué hace varios años, jugué los Rattles of Surmania. Y no me acuerdo si juegué todos, no me acuerdo si juegué todos. Lo que sí hay grandes luchadores aquí, eso que indiqué. Y el único que me acuerdo mucho, 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 es el de Undertaker. Así que, obviamente van a, si el gameplay lo van un poco raro, es porque no lo estoy jugando ni en una consola, ni en eso lo estoy jugando en el emulador de PSP, porque es el único emulador que me va bien, ni el de PlayStation 2, el de PlayStation 1 sí me va bien. Y dije, bueno, ya que aquí también están los Rattles of Surround, pues los traigo aquí. Por eso a lo mejor van a ver un poco grande la imagen, no ven raro los gráficos, son del PSP. Vaya, no se los voy a ocultar. Y bueno, como les digo, el de Rattles of Surmania de Undertaker fue el primero, el primero que jugué. El que más me acuerdo, así que vamos a pasar un poco de ese. Y el que menos me acuerdo que haya jugado es el de CM Punk y el de Chris Jericho. El de Chris Jericho me suena un poco que lo jugué, no me acuerdo bien. Así que, vamos a empezar con la ex estrella de ECW, ex campeón mundial CM Punk. A ver, ¿qué nos trae su Rattles of Surround? Ok. Sin mentir. Esa es la tercera vez que grabo este video. Van dos ocasiones en que el juego, bueno, no el juego, sino que el programa para capturar se peta. Y en cierto punto se empieza a ver todo burroso, se empieza a trabar y ya no se ve el juego. Esa es la tercera vez que intento grabarlo. Posiblemente ahorita vean una que otra captura mientras estoy hablando de cómo se ven las grabaciones. Yo la verdad estaba muy ilusionado de empezar a grabar otra vez. Y resulta que las dos veces que he grabado, las dos veces he grabado mal. Así que, no nos vamos a rendir. Esperemos que la tercera sea la vencida. Probablemente hayan visto un clip antes donde les, donde daba la bienvenida. Donde, donde explicaba el que íbamos a hacer. Que quiero hacer este Rattles of Surmania. El Rattles of Surmania que estamos haciendo también lo debe haber explicado en ese clip. Es el de CM Punk. Lo vamos a volver a empezar. Vamos a volver a ver qué pedo. No me voy a enrollar más. Voy a empezarlo. Voy a cortar ahorita porque hay una escena que yo no puedo pasar por copyright. Así que los veo en un momento. Ok. Sencillamente la corté. Pasé de esa escena. Ya la he visto varias veces. No la puedo pasar porque vienen escenas, vienen imágenes de la WWE. Y sinceramente no quiero meterme en rollos. Voy a estar hablando durante las presentaciones de los shows. Porque también no quiero meterme en una bronca de que a lo mejor vaya a haber copyright por las canciones que tenían los shows en ese momento. No sé. No sé. La verdad desconozco. Voy a hablar aún así. Voy a leer los subtítulos. Hola y bienvenidos a ECW. Aquí empieza oficialmente el Rattles of Surmania. Les habla Joey Styles. Sentado junto al icono de ECW Taz. Menuda noche nos espera y hoy va a ser increíble. Se enfrentan dos de los mejores jóvenes superestables dentro del deporte del entrenamiento. Va a ser un combate mítico. Ya se lo voy adelantando. Ya se lo voy adelantando. Me enfrento a Jeff Hardy. Me enfrento a él. Espero la verdad que no me tarde mucho el combate. Voy a cortar los combates por si tienen muy larga duración. Porque sencillamente no quiero que los videos se hagan eternos. Ya bastante tengo con este desmadre. Así que vamos en directo. Vamos en directo. No voy a enrollar más. Como les digo voy a estar hablando durante algunas partes porque no quiero. Quité las entradas. Porque también no quiero que haya problemas sobre que la música de los luchadores y demás. Y la verdad sin música y eso pensé que a lo mejor sería un poco... Son un sosa las entradas y la música de los luchadores la verdad. Así que he preferido quitarlas. No me meto en broncas. No me metemos en broncas. Podemos disfrutar de esto. Ya me rompí la madre. Me gustaría acabar este combate raro porque les digo. Es la tercera vez que hago este combate. Es la tercera vez que empiezo este roto de Shermania. No sé. Ahorita lo que estoy probando. Estoy grabando el audio del micrófono. Mi voz la están oyendo. Pero estoy grabando con un programa diferente. Lo estoy grabando con Audacity. Las veces que he intentado grabar el juego para ver qué es lo que falla. Va bien el juego. Entonces mi suposición llevaron a que probablemente el que yo esté grabando también mi voz al mismo tiempo que estoy grabando el juego. A lo mejor eso puede petar un poco la grabación. No sé. Son suposiciones. Si alguien sabe por qué ocurre este fallo que me lo digas. Utilizo un Movavi para evitar. No es comercial. Ni tampoco el deudas. Pero tengo esa cosquilla y lo único que se me ocurrió ahorita fue precisamente esto fue grabar mi voz aparte del juego para que no se pete si es que eso es el problema que está provocando que se grabemos las grabaciones. Valga la redundancia. Y esperemos que por fin este gameplay salga. No voy a dejar todo el combate. Como les dije lo voy a cortar. Porque no es plan de que ven todo el combate aparte de mí y amarte un poco este combate porque es la tercera vez que lo hago. Así que vamos a ver. Es más, existe la posibilidad de que en este momento acabe el combate. Ok, vamos a cortar. Cuando tenga Jeff ya más a modo lo pondré. Ok, esta es la posibilidad, esta es la posibilidad. Lo tenemos. Espérate Jeff, espérate, espérate. ¡No! No me hagas el sartén, güey. ¡No, Jeff! ¿A dónde vas? Güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Jeff? Hijo de la verga. Nos vemos en un momento, chicos. Ok, chicos. Es nuestro momento, es nuestro momento. Es la oportunidad. Aplicamos el Go to Sleep. Vamos a mandar a este güey a dormir. Vamos a mandarlo a dormir. ¡No! Pero si no está cuenta, puños. Con esto lo tiramos y con esto se muestra cuenta. ¡Chinga su madre! Venga, si se puede, si se puede. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! No me tardé mucho a fuerza. Habré cortado una parte del combate. Porque les digo, no quiero que esto se haga eterno. Ya estoy bastante harto yo. Sinceramente. Estas dos super estrellas jóvenes y robustas no han defraudado. Ha sido un combate de primera. Espero que repitan pronto. Totalmente de acuerdo, compañero. Igual quiero leer los subtítulos, no por otra cosa. Pero hay mucha gente que de repente está viendo los videos. Y a lo mejor lo quiere poner de fondo o algo. Entonces prefiero yo leer los subtítulos para que no tengan que sentarse para poder leerlos. Así que... Tómalo como un favor que les hago. Vamos a avanzar rápido en esto. Voy a tratar de llegar. Ahorita van a ver hasta dónde está el guardado. Semana 3 con CM Punk. La segunda vez que sobreescribo los datos en esta cosa. Espero, por el amor de Dios, que eso sea el problema. Repito, si alguien sabe o ha intentado grabar con Movavi y el micrófono al mismo tiempo. Y pasa lo de que se raya y pasan cosas como la captura que les muestro. Por favor, que alguien me diga que es lo que pasa con el programa. Porque en serio estoy muy rayado. No, no me complica hacer esto de grabar el audio del micrófono con el juego aparte. O sea, créanme que no me molesta nada. Pero obviamente si es más relajo porque hay que editar el audio. Hay que cortarlo juntos. O sea, son muchas cosas las que se tienen que hacer. Señores y señores, esto es ECW. Esta noche veremos al ECW Champion en acción. Tommy come y duerme y respira por ECW. Yo, igual que yo. Por esa dedicación se ha ganado la simpatía de los fans de ECW. Sí, el campeón de la ECW es Tommy Dreamer. Inclusive en clips en videos anteriores. Bueno, no en anteriores, sino que en los otros que grabé. Había dicho que yo tuve ese título cuando era más chico. Pero lo tenía ahí, tenía la réplica. La semana pasada tuviste suerte y saliste vencedor, punk. Alguien me dijo una vez, si eres bueno no necesitas tener suerte. Dudo que sea lo suficientemente bueno para ganarme otra vez. A mí no me tientes, si te sientes afortunado. Ese es ECW. Las disputas se solucionan en el modo extremo. Si los dos querían resolver la lucha, ¿qué os parece un Steam Rules más esa noche? El ganado tendrá la oportunidad de luchar por mi ECW Championship en el Royal Rumble. Hagámoslo. Acepto, pero óyeme, Joe Hardy. Cuando voy al límite, no hay quien me pare. Toma un poco de agua porque ya la voz la tengo algo... ¿Cómo dicen los españoles? Algo pocha. Algo desmadrada. No porque esté enfermo, sino porque al fin y al cabo he grabado tres videos. Nota. Si realmente quiero hacer este estreno en este combate, debería colocar a Joe Hardy contra la mesa. El chiste es que tenemos que estrellar a Jeff contra la mesa. En cuanto a Joe Hardy, lo que te hace es que te desboquea un bonus. Y ese bonus es que te da el traje alternativo de punk. No sé si lo voy a hacer porque hace rato que volví a grabar esto, pues obviamente ya lo había hecho. Y cuando lo hice, pues obviamente ya no me desbloqueo nada. Básicamente porque ya lo tengo desbloqueado. Entonces, sinceramente creo que voy a pasar del objetivo. Y lo único que voy a hacer, va a ser pelear. Claro, si es que Jeff me deja, ¿verdad? Porque me está dando pa'l pelo. El anterior video que grabé, donde también se hace stream rules match, me costó mucho ganar la Jeff. Me costó bastante ganar la Jeff. Sinceramente. Entonces, espero que esta no sea otra vez esa situación. Quiero ganarle rápido. Porque aparte ya quiero, quiero traerles un video. O sea, no. O sea, se los dije desde el sábado que quería volver a traer videos. Ayer domingo no pude grabar. Vaya, tengo familia. Tengo cuestiones familiares que arreglar. Bueno, no cuestiones familiares. Sinceramente, pues, da la familia y hay que dedicarle su tiempo, ¿no? No, se puede dejar así nomás. Avídate, puto. ¿Es dentro que ya me aplicó el remate? Eh, ok. Estoy muy muerto. Estoy muerto. Estoy muertísimo. ¡Ah, la madre! No sé cómo me levanté. ¡Punk! ¡Párate, hijo de la verga! Aquí no se puede decir esas palabras porque estamos en... En YouTube y eso es Family Friendly. Ándale, güey. A ver, ya. Ya, Jeff, ya. Ya te emocionaste y ya todo. ¿Es neto? Güey. ¿Puedes dejar de revertirme todo lo que hago? Ah, no. Ah, no, Jeff. Ah, no. Híjole la verga. Ándale, sí le di. Sí le di, sí le di. A ver, ahora sí, güey. Ya me dice bastante. Ya te emocionaste. Ahora te toca a ti. ¡Ay, ay, qué pedo! Ya me da miedo. No voy a ir, Sars. Acción, acción, acción. Vamos a guardarlo. Ahí está, ahí está. Ahí tenemos el control. Tenemos el control, muchachos. Tenemos el control de la situación. Bueno, lo teníamos. Lo tenemos. La madre, me revierte todo. En difícil no es tanto que sea más difícil de ganar este. Bueno, sí es más difícil porque te revierte todo. Pégame, 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 perro. ¡Pégame! Ándale. Ah, me la reviertes. Ok, fue tontería. Me voy a quedarme parado. Ándale, pégame. Ok, pensé que me iba a pegar. Bueno, eso de que sean dos botones diferentes para vertir diferentes acciones, está un poco complicado, ¿no? Va a sacar otra cosa. Va a sacar una escoba. Ándale, jefe. Ándale, perro. A ver, la piernita. ¡Ay, esa piernita! ¡Ay, esa piernita! ¡Toma tu pinche pierna! A ver, voy a llegar a la cabeza. Punk, te puedes mover, gracias. A ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí, dale un besito. ¡Qué bonito, mis hijos! Ahora, vamos a sacar. Esta sí me acuerdo que se podía hacer. Ok, con otra. No te muevas, jefe. No te muevas. Te voy a dar un cariñito. ¡Toma, hijo de la pégada! ¡Ya me tienes harto, hijo de la pégada! A ver, vámonos. A la esquina. Movimiento personal. ¡Vámonos, para abajo! Otro besito. Vamos a mandar unos besitos también. Pares, hijo de la pégada. Pero no me pegues. Aguanta, tirado. Véngase. Go to sleep, go to sleep. Aquí terminamos la lucha. Aquí terminamos la lucha. ¿Qué haces, no, puñetas? Así sí. Venga, cuenta. Cuenta, árbitro. Uno. Dos. Es un hijo de la pégada, güey. ¿Cómo que no, güey? ¿Cómo que no llegó a tres? Vente, hijo de la pégada. Vámonos. Ahí tengo otro. Disfrúntalo. ¿Quieres otro escobazo? Otro escobazo. ¿Quieres otro? Ten otro escobazo. ¿Quieres otro? Ten otro. Vas para abajo. Y ahora te vas a rendir, güey. Te vas a rendir porque lo digo yo. Ríndete, hijo de la pégada. Ríndete. Se rindió. Vámonos a la pégada. Uy, güey. Voy a juntar el estrés con esto. Lo chingamos otra vez. Los dos han dejado la piel en el ring. ¿Qué combate? No, si me dio un... Ahora sí me rompió, mi madre. Sigue así. Estrebo, yo, güey. Espero que estén bien. Yo estoy bien. Preocupense por ese güey. Estoy convencido de que poder optar al ECW Championship ayudará a la recuperación de CM Punk. Igual lo que no vamos a no sé si porque hay varios programas abiertos. Como que se peta un poco la voz de los comentaristas. Espero que sea por... Sí, ya sé que falle esa madre. Volvemos a suscribir esto. Por favor que ya se grabe bien. Ok, esto ya es un poco algo extra. Como estarán viendo, se volvió a malograr la grabación. Afortunadamente, ya no fue más como las otras veces. Por eso es que les traigo este video. Únicamente quería aclarar varias cosas. Para empezar, el sonido que se oye de fondo un poco molesto son teclas, ya que el emulador lo jugó con teclas. Lo jugó con teclado. Dos, que disculpo que se haya malogrado. Voy a intentar grabarlo mejor la otra vez. Porque sí va petado, va trabado el juego. Va a varias cosas, entonces voy a tratar de mejorar eso la próxima vez. No se preocupen, eso se va a arreglar. Y yo creo que no queda nada más. Los dejo con la despedida de Leonardo del pasado. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Dejen su like si quieren más de esto. Si es que llegan a verlo. Ya no sé qué decir. Compartan para que todos se enteren que he vuelto. Y sin más, nos están viendo en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!